Hola, buenas a todos chicos y chicas, yo soy Quiero TrollPS y estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Y por fin tengo Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, chicos Bueno, ¿cómo jugar? ¿Qué imagen? Ojo, no sé quién es el cuento Bueno, vosotros ya lo sabéis todo ¿Vale? Está sucia la pantalla Bueno, veamos Venga, escojémonos a Pit Por aquí, venga, Tune Link Venga, Tune Link Three Tune Links Feliz Navidad Bueno, eso ya hace mucho tiempo Bueno, mucho tiempo, ¿no? Pero Espero que se hayan traído los reyes cosas bonitas ¿Vale? A mí me han traído el juego este y unos pantalones Me ha gustado bastante todo Veamos Qué campo Smash Hay destino final Smash final, no Pit arco de Pantera Punta, no sé qué Venga, vamos Todos vienen a por mí Hoy ya no sé qué día es Flechaco, ¿qué te comes? Toma por aquí Ah, y por cierto, voy a seguir haciendo la serie de Super Smash Bros, ¿vale? Ya que tengo el juego completo Ahora mola Oh, Shadow No, que me va a paralizar Bueno, mejor estar aquí en el cielo Vale What the What the fuck No me gustan tus boomerangs, Link In your face Oh, no, no, no Ala, como que no me afectaba a mí Estaba al borde de la cima Toma Qué tortazo les he dado a todos Venga Esto es la estrella, la estrella Uh, suerte, la estrella Venga, ahora el rojo que es mi color favorito Venga Por los youtubers Bien Enjambre de abejas A mí no me persigueis abejitas, que estáis de mi parte Aunque las odio Oye Que yo también tengo espadas, mira Sí, venga No, no Venga, el Smash El Smash El Smash Dios, tío Pero con eso no lo he conseguido Bien, se lo he conseguido sacar Ah, no, no No Me lo he comido Me lo he comido, me lo he comido, eso Oh, hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo happy? Tres Dos Yo Soy Dios ¿Cómo no, colegas? Vale Pues nada Esto es todo por hoy, chicos Suscribíos Dadle a like Comentad Y pues nada Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Oh ¿Quién es? Creo que Ah, Pete Sombrío Oh, Pete Sombrío Este lo tengo en la Wii U Oh, qué bien Vosotros tenéis vuestro lado oscuro Porque yo sí De verdad Te lo has comido Y eso también Y eso también Y eso también Campero Soy campero Arriba los camperos Tírate Que te tires Campero Campero No, no Que se me acerca Pete Sombrío Es bastante poderoso Y me gusta Para mi colección No Ey Ah, flecha ¿Dónde te vas? Volando por ahí Oye, pero ¿A quién pego? Te lo has comido Te lo has comido Y te lo has comido No, esa no Uh Esa sí que se la ha comido Entera Ven aquí Ven aquí No ¿Y esta mapa? What the fuck, tío Vale, bien No No te subas Oh Vale, bien Ya le puedo hacer críticos Vale, vale Venga A conseguir A Pete Sombrío Oye, pero Oye, tú Golpes te das Pero conseguir No te consigo, colega Venga Ven aquí Ven aquí Te reservo algo Esto Ah, muy bien Oh Oh, chicos Hemos conseguido A Pete Sombrío Ah Qué bien Pete Sombrío Se une A no Plante 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 Bueno, vale Mark Quiletrol Ha conseguido Pete Sombrío Báculo Sombrío Conseguido No sé qué es eso Pero Mola Oh Oh Ah, no, no Pero de seguro Claro Sakura Tuad Personaje Tuad Pete Sombrío ¿Dónde está? Aquí Pete Sombrío Ah Bueno Este es el emocionante fin de este capítulo Capítulo 1 de la serie Y no, Demo, claro que eso Comparado con esto ya lo veo un poquito caca Suscribíos, dadle a like, comentad Por favor, por favor, comentad a este pobre pica pica, a pica pica que yo dibujé, vale Multijuga, multijuga, multijugar, vale Tenéis que multijugar Bueno, para ya Suscribíos, dadle a like, comentad Y a tocar el pulgar hacia arriba ¿Va? ¿Va?